El establecimiento Villa San Marcos, a 5 minutos en coche del aeropuerto Mariscal La Mar de Cuenca, ofrece conexión wifi gratuita y aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones cuentan con televisión de pantalla plana vía satélite, ropa de cama limpia, artículos de aseo gratuitos y baño privado. El Villa San Marcos ofrece recepción 24 horas, terraza y mostrador de información turística. El alojamiento se encuentra a 2 minutos a pie de varios restaurantes y a 400 metros del Parque Abdon Calderón, en el centro histórico de la ciudad de Cuenca. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.